Bienvenidos, vamos a hablar de lo que veremos en el próximo capítulo del desafío de voz, pero antes hablemos de lo que pasó en este capítulo que vimos hoy. Pues vimos que Andrea le informó a Gama que por lo que cometió Blab debían irse a playa baja, dejar todas sus comodidades. Obviamente todos sus compañeros se disgustaron, Blab aprovechó para despedirles disculpas, pero esas disculpas terminaron en una discusión. Bueno, llegó el momento de la prueba de sentencia de hambre, en la que Alfa tomó ventaja, luego Beta tomó ventaja, pero estos fueron pasados por Gama, quienes los alcanzaron y ganaron esta prueba. La verdad es que Kaboom tuvo grandes inconvenientes en la rampa y no pudo subir, lo que hizo que Beta quedara de tercero, causando el enojo de todos sus compañeros, en especial de la Guajira, que se enojó bastante y hasta le gritó. Por su parte, Beta, pues como estaba de tercero, causó gran enojo y hubo una gran pelea en este equipo y al parecer hay mucha desunión. El encargado de poner los chalecos de sentencia como ganador de esta prueba era Gama, pero Gama no quiso vengarse de Alfa, sino que más bien quisieron pensar las cosas, pero sentenciaron a un chico de Alfa y a una chica de Beta a Sara. Así las cosas toca esperar mañana en la prueba que podremos ver.